Nunca Nunca pretendí olvidar tu calor ni tus besos vida mía quisiera hoy despertar junto a ti una vez más y gritar que eres mío volverás no lo sé pero aquí corazón te esperaré toda la vida no lo sé 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 donde se guardan los secretos porque porque quizás surja uno nuevo y explorar y explorar todo de ti aquí no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé pero aquí corazón corazón te esperaré toda 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 la vida te esperaré te esperaré mientras mientras yo me iba ¡Ah! Gracias por ver el video.